Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos en... Gauntlet Estamos ya en el episodio número 19, estamos en segunda puerta de la izquierda Vamos a hacer el segundo nivel y vamos a ver que tal se nos da La reliquia adecuada en manos del ebro adecuado para la bla 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 Ya lo sé, soy repetitivo En serio, otra vez oscuridad Bueno, prefiero la oscuridad antes que de esto, que la muerte, porque la muerte sí que era chumbo Aquí viene uno con la coronita Perfecto Hola Ahí estamos, perfecto, bien Aquí, ahí Voy a poner aquí No, no me ha servido de nada He puesto la de esta para nada ¿Le he dado, en serio? Qué bueno Qué puntería que tengo Ah, mira, aquí hay uno Vale, me acabo de cargar Arañotas Qué raro Si hay tantas arañas seguro que tengo que ir por ahí Eh, bueno Bueno Ya Vale, aquí estamos bien Vale, vamos bien Arrañas Maldita sea Le he dado la araña Ahí estamos Perfecto Oye, esto ha sido Genuino Por aquí estoy viendo Ha quedado uno Ahí estamos Perfecto Eh Lo podemos reventar porque Las tengo todas Maldita sea Ya estamos con las arañas Eh, tengo Ah, bueno Da igual A ver qué hay por aquí Maldita sea Uy Araña 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 Venían para que las arañas O sea que vamos a quedar Por aquí Por donde vengan las arañas Es por donde vamos a quedar Y por aquí hay mucho enemigo Y los a tomar por Cu Cu, 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 cu Eh, que le he dado a la cu, tío Me voy de aquí Que le he posado Bueno, espérate Si me habéis reventado todo ahí Seguro que debe de haber comida Maldita sea Las arañas En serio No voy a disparar A menos que vea algo Ahí, ahí Es que Lleva como poca vida Ándale no Ándale no Macho Un poco más el alillo, eh Dejándome todo eso Ahí Ahora Vamos a seguir Por donde? Por aquí abajo Yo que sé Vale El primero ha caído Y este va a caer en nada Ahí estamos Y tú vas a caer en nada Si señor Ahí está Me gusta Me está gustando Como están yendo las cosas Lo bueno es que aquí no te salen las cosas esas Porque te empiezan a salir nichos Te salen las arañas Claro, claro Claro Las arañas están en Son dioses Son dioses Están Ah, pues ya está Se finí Se finí Tócatelos Bueno, hemos sustituido La muerte por la oscuridad Me parece buena idea Pues nada Dejo aquí el episodio Como siempre Ya sabéis Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadir los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo O recomendación O crítica Siempre es bien recibido Y vamos a ver 2021 de 3000 1155 de 2000 Bombardero Y Por la ciudad Ya tengo 4704 Bien, bien, bien Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil